¡Suscríbete al canal! Este lugar es muy famoso por su vino, pero puede ser un poco caro. Sí, en este video vamos a tratar de hacer Napa en menos que $90 dólares cada persona. Si saben cuánto cuesta viajar al Valle de Napa, $90 dólares es un presupuesto muy limitado. Pero hoy los vamos a llevar a comer las tres comidas del día, a dos viñedos y también alguna cosa extra. Acompáñenos al Valle de Napa por menos de $90 dólares. Y bueno, desde la mitad de un viñedo les decimos bienvenidos al Valle de Napa. Para desayunar estamos en este lugar que se llama Model Bakery. Habíamos visitado este lugar hace unos años, estaba vacío. Juliana escuchó que este lugar era el favorito para desayunar de Oprah cuando venía aquí. Entonces desayunamos muy rico. Ahora lo visitamos y es domingo en la mañana, así que está llenísimo. Pero vale la pena, nosotros lo sabemos. Compramos un sándwich, un croissant, dos cafés y nos gastamos más o menos $26 dólares. Entonces nos gastamos esto por persona desayunando en este riquísimo lugar. También está Octopo Public Market. Es un mercadito que tiene muchas, muchas cosas dentro. O sea, desde un bar de ostras hasta muchos productos como frutas y verduras que se ven deliciosas. Yo quiero comprar unos choraznos, unas cerezas, pan para tener un picnic. Sí, es cierto. Hay muchos lugares muy bonitos y la verdad se ve delicioso todo. Pero esta vez tenemos un presupuesto limitado. Así que queremos quedarnos en el plan de no pasar de $100 dólares. Entonces vamos a comprar en otro lugar. Ok, acabamos de llegar desde Safeway. Safeway. Compramos algunas cosas. Hicimos un muy buen trabajo. Originalmente íbamos a comprar un poco de pan, salami, queso, una fruta y alguna fruta. Si hay dinero. Si hay dinero. Pero creo que hicimos un muy buen trabajo. Juliana, ¿les puedes enseñar que compramos? Sí. Compramos esa snack pack. Sí, como comida de aeropuerto. Pero tiene un poco de queso, tiene un poco de salami y tiene como un otro. Y también encontramos unas... Pan. Hay cuatro, de hecho. Dos después. Sí. Vamos a guardar para después. Y para fruta decidimos comprar uvas. Claro, para alguna foto, ¿no? Porque vamos a estar en los viñedos. Qué más icónico que unas uvas. Así que hicimos un muy buen trabajo. Nos gastamos solo $15 dólares. Así que es $7 dólares con 50 centavos. Cada persona fue excelente trabajo. Sí, sí. Ahora estamos... Like, we're under budget. Estamos abajo del presupuesto que estábamos pensando hasta esta hora. Ah, pero ahora tenemos que irnos porque casi estamos tardes por la próxima semana. Vamos. We're going to get that nice, dark acid. I'm not going to tell you what it tastes like because I don't want to, you know, put suggestions to it to you. The Moulange Blanc. Okay. Chardonnay Sauvignon Blanc Blend. 50% salve, 50% chardonnay. Oh. Estamos en el viñedo Vincen Arroyo. Estamos probando vinos. Nos dicen los diferentes vinos, diferentes años y cómo están constituidos. Están muy, muy ricos. Este es mi favorito hasta ahora. Vamos a probarlo. Sabe a pollo. Este de verdad es uno de las joyas, joyitas de Napa. ¿Por qué? Porque muchos de los viñedos son caros y pretenciosos. Este de verdad nos encantó cómo fue la atención personalizada. Nuestro, digamos, guía, que es David, David para los compas. Es súper amable, súper amable, súper amable, muy informativo. Nos estaba diciendo acerca de las diferentes uvas, pero no solamente David, no solamente David. Todos. ¿Verdad? Todas las personas que trabajan ahí se ve con cuánta pasión hacen lo que hacen. Se les ve felices, se les ve haciendo bromas, se les ve que disfrutan lo que están haciendo y eso de verdad es algo que no encuentras todos los días. Entre los trabajadores y los huéspedes, creo que había 10 personas en la tienda. Entonces fue muy pequeño, muy personal también. Me encanta. Sí. Nosotros también hemos ido a Mandavi, Chateau Mantelena, y casi fuimos a Castelo de Amorosa hoy, pero la cosa de esos vinieros es que es muy, muy caro visitar y es muy pretencioso. Pretencioso, sí. Sí, sí. Entonces queremos buscar por lugares más pequeños, más locales y con personas que encantan que hacen y solo quieren que aprendas, ¿sabes? Sí. No les importa si no sabes nada de vino. Lo que quieren es educar a las personas y contar la experiencia de cómo es probar diferentes vinos y cuál es la diferencia de una uva a otra, la oxigenación del vino. Aprendimos mucho hoy, aprendimos muchísimo acerca del vino y de verdad estas, como dice Juliana, estas pequeños viñedos que son locales, que son más chicos, que no tienen así un castigo impresionante, son unas joyitas que puedes encontrar. La atención que nos dieron cada uno de los trabajadores hoy fue espectacular. Las pruebas del vino fueron 20 dólares cada uno de nosotros. Y ahora vamos a comer nuestro picnic aquí porque hay meses donde puedes comer. No te cobran. Sí, no te cobran. Y después vamos a ir a otro viniero. Una gasolinera. ¿Qué? Vámonos. Estamos en Tang. Este lugar se sale, se sale completamente del mapa, está fuera de lo convencional. Es un lugar muy vintage, muy padre. Tienen distintos artículos que son de los años 30, 40, 50, 60. Muy, muy padre. Esto solía ser una gasolinera, un taller mecánico y en la parte de atrás tenían un cuarto donde hacían alcohol ilegalmente en aquellos años donde estaba prohibido en Estados Unidos. Así que esto es un pedazo de historia, está muy padre y estoy muy contento que elegimos este lugar para mostrarle a ustedes. El costo es 30 dólares por persona para probar cuatro tipos de vino. Tú puedes elegir, por ejemplo, la persona que nos está enseñando el lugar nos dijo que podíamos elegir. Como es verano y es de calor, eran un poco más para rosados y blancos, pero personalmente yo prefiero los rojos. Una de las cosas que más nos gustó hacer es explorar diferentes lugares en Calistoga. Caminamos y encontramos este lugar que está muy bonito y está lleno de antigüedades. Se llama Rags to Riches y el precio también está muy bien. De repente llega este tipo que nos decía, nos explica qué es la antigüedad y cuánto costaría y en cuánto nos las da. Así que está fascinante, de verdad. Me gustó muchísimo, encontramos muchas cosas bonitas para nuestro departamento. Nos gustaría muchísimo, pero este video es solamente menos de 100 dólares. Así que nos vamos a quedar con eso y no vamos a hacer compras impulsivas. Creo que es un señal. Hay un lugar aquí que se llama Puerto Vallarta Mexican Food. De comida mexicana. Sí. Y había otro, un mercado, que se llama Puerto Vallarta Mercado. Están obsesionados en este lugar con Puerto Vallarta. ¿Qué sigue? ¿Colomitos? Nuevo Vallarta. ¿Zona romántica? Estamos en pizzería Traviñe. Este lugar lo descubrimos por este platillo. Este platillo, ¿cómo se llama, Juliana? Mozzarella al minuto. Mozzarella al minuto. Y es sencillamente eso, queso mozzarella en un pan con diferentes especias, pero se ve increíble. Y espero que sepa también, increíble. Pedimos este platillo para compartir y también pedimos una pizza margarita. 30 dólares entre los dos, es decir, 15 dólares por persona. Y de tomar, bueno, solo agua, pero eso es gratis. Aquí está, aquí. Encontramos petanca. En mi despedida de soltero, todo el fin de semana jugamos esto. Esa pizza fue verdaderamente deliciosa. Nos encantó y de verdad es de las mejores pizzas que he comido aquí en Estados Unidos. Ahora es el atardecer y es el tiempo perfecto para caminar en el centro de Napa. Hay muchas esculturas y cosas en el centro de Napa y siento que el atardecer es el mejor horario para verlo. Así que vamos a ver qué nos encontramos aquí en el centro de Napa. Eso es todo por nuestra parte. Aquí desde el centro de Napa lo logramos. Fueron menos de 90 dólares, nos gastamos 85 dólares en el día de hoy por persona. Así que si se puede hacer esto por menos de 90 dólares. ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy, Juliana? Me encanta la pizza. La pizza. Por supuesto, fue increíble. Deliciosa. Mi parte favorita fue el primer viñedo que fuimos. La verdad nos trataron muy, muy bien. Me quedo con la hospitalidad que nos mostraron. Recuerden que Juliana tiene su canal en inglés, las mismas aventuras en inglés, si quieren practicarlo. Recuerda suscribirte, darle me gusta. Es la mejor forma en la cual nos puedes agradecer por haber hecho este video. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente bitácora. Chau. 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 Chau.